Esta es la salida, aquí a la Enzanada de la Broa, a través de la santa de Cocodrilo, que es por la que hemos venido navegando, la hemos visto en otros videos, todo el trayecto de esta santa maestra. ¿A qué le tengo en zona? Lamentablemente, el camarógrafo. Pero bueno, aquí nadie es profesional, se confundió, pensó que no estaba grabando en un momento determinado, y al final van a ver manos y pies y cosas de esas. Disculpen ese detallito. Ahora cuando salga aquí al mar... A la izquierda hay una... No graba, no graba. Él dice que no graba, pero si sigue grabando. Saca el teléfono, defensa el teléfono que no graba. Coge. Graba el de Roll y después graba en el tuyo, entonces, déjame acá a saber qué puedo hacer yo. Sí, ahí hay una escenada ahí a la derecha y pegado, o sea, estaba la... Por acá andaba yo de niño todo esto. Sí. Lo navegué yo siendo niño. ¿Y? Sí, ahí hay una escenada ahí a la derecha. Bueno, le pido disculpas por este... error. ¡No, no, no! Sí, ahí hay una escenada ahí a la derecha. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!